Por primera vez en la historia, el Premio Nobel de Literatura se entrega a un músico. Hoy fue concedido para sorpresa de millones de personas a Bob Dylan, con lo que se reconoce la aportación fundamental a la música moderna de un compositor que con sus textos ha influido a varias generaciones de músicos durante más de medio siglo. La Academia ha distinguido a Dylan con el Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Robert Alec Zimmerman, nacido en Duluth, Minnesota, Estados Unidos el 24 de mayo de 1941, en el seno de una familia de comerciantes judíos, se ha convertido en una de las voces más importantes de la música en el mundo. El Nobel a Dylan generó mucha discusión a nivel mundial, desde quienes lo apoyan y o creen un reconocimiento oportuno, hasta quienes dicen que no se lo merecía y que la Academia debe limitarse a premiar a escritores. Y para hablar de este Nobel y esta controversia también, hoy nos acompaña el escritor José de Montoya, novelista y gran seguidor del trovador estadounidense. Gracias por estar con nosotros, José. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Feliz por el Nobel de Literatura, Bob Dylan. Muy feliz, muy contento, la verdad. ¿Qué opinas de esta discusión que se ha generado inmediatamente en las redes sociales sobre quienes incluso han llegado a ridiculizarlo? Dicen que el próximo año se lo deberían dar a Ricardo Arjona. Pues bueno, esta ridiculización viene desde hace 10 años, desde que él está siendo candidato eterno desde hace 10 años al Premio Nobel de Literatura. Para sorpresa de muchos que se burlaban de la candidatura continua de Dylan, hoy se le concede el Premio Nobel. Pienso que estas personas que ridiculizan la obra de Dylan, digamos, están siendo puristas sin conocer la obra realmente de Dylan. Recordemos que la literatura en sí es el manejo del lenguaje a través de la palabra, a través del lenguaje, crear sensaciones, despertar emociones en una persona. Desde ahí ya es un éxito la literatura como tal, crear emociones en una persona o crear emociones a lo general y que esas emociones nos muevan como seres humanos a cambiar nuestro entorno, a cambiar nuestra sociedad, a cambiar todo lo que nos rodea. Y es lo que ha venido haciendo Bob Dylan en 50 años de carrera musical a través de sus textos. Sin embargo, entonces desde ahí ya el Nobel lo tiene merecido, ¿no? Porque esa es la definición pura de lo que es la literatura. Entonces los puristas como tales no deberían de estar rasgándose la vestidura por este Nobel merecido a una persona que ha labrado la palabra y que a través de la palabra ha logrado generar este tipo de cambios sociales a través de la historia. ¿Se puede decir entonces que la música es una forma de literatura? La música, los textos. O la buena música. La buena música, digamos. Pues digamos los textos, los textos de Dylan, ¿no? O sea, escribir poesía, que es lo que ha hecho Dylan, escribir poesía con todavía la sumatoria de tener que poner música a los textos es una forma de poesía, es una poesía absolutamente pura. Es superior a muchísimos poetas de la actualidad, a muchísimos poetas anteriores a él también. La Academia dijo a la hora de anunciar el Nobel que se lo entregan por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la música estadounidense. Vos sos un seguidor de Dylan, has sido un gran seguidor de Dylan. Hoy en tus redes sociales estabas saludando y brindando por la concesión del Nobel. Sí. ¿Qué significa para vos las letras, la música, las canciones de Bob Dylan? Las canciones de Bob Dylan, ¿qué significan? Bueno, significan un montón. Yo pienso que uno no puede salir indiferente ante una canción de Bob Dylan. Si vos me preguntás por qué lo considero un poeta máximo, por qué literariamente me parece válido, Dylan, es porque él logra a través de sus letras, a través de sus letras bien construidas, un manejo absoluto y magistral de la lengua inglesa, en contrapunto a una metralla de imágenes poéticas bien elaboradas, demoledoras, que no puede quedar indiferente el receptor ante ellas. Y este talento, él siempre lo ha puesto en pos de diferentes cosas a las que él se ha sentido genuinamente atraído a través de su historia de vida. Las puso en pos de los cambios sociales de su país cuando consideró que el sistema de su país era una cuestión terrible que necesitaba cambiarse en los años 60, lo puso en pos del amor cuando se sintió enamorado, lo puso en pos del desamor de cargadoramente con el disco Blood on the Tracks, por ejemplo, lo puso en pos genuino de cuando sintió una conversión y un llamado hacia la fe y se convirtió al cristianismo, lo puso en pos de cuando se desencantó el cristianismo y lo ha puesto en pos ahorita mismo, en su ancianidad, digamos, ya se cuenta con 75 años, hacia esa cotidianidad de ser ese Dylan que de una torre alta ve a todos los otros Dylan y habla de lo cotidiano que es ser él. Entonces eso me parece fantástico. Y es un tipo que no para, es decir, sigue dando conciertos, de hecho la noticia lo tomó en una gira mundial, pero lo irónico es que escribió un libro que en realidad fue un fracaso de venta. Sí, claro, él escribió una, llamemos la novela, porque así se le llamó comercialmente, novela. Se le llama novela porque en realidad hay como un pequeño hilo conductor entre un personaje que es recurrente dentro de lo que es realmente una colección de textos maravillosamente disparatados, de imágenes poéticas, como mencioné antes, que simplemente no tenían forma de alcanzar estructuralmente dentro de una canción. Y entonces ese muchacho de 25, 26 años, con un ímpetu creador que no le permitía ni siquiera dormir, tenía que ponerlas en algún lado y las puso en este compendio que se le llama novela que se llama Tarántula. Y fue un fracaso de ventas, obviamente, porque uno iba buscando una historia hecha por Dylan, una novela convencional, pero con Dylan hay que saber que nada es convencional. Entonces, por eso tal vez estuvo ese fracaso de ventas. Bueno, ahora me imagino que mientras hablamos se está mandando a imprimir por millones. El disco, y ojalá vengan a Nicaragua para que más gente lo pueda conocer. En las redes sociales había ciertos comentarios, uno que decía, por ejemplo, que los miembros de la academia recordaron su época hippie cuando consumían LCD y marihuana y que por eso premiaron a Dylan y que el premio Dylan es un poco como un guiño. a la nostalgia, pero también se puede entender como un guiño a la cultura popular, ¿no? Es decir, hasta ahora el premio Nobel de Literatura en algunos casos se miraba como una decisión de élite que se tomaba entre personas elitistas que no conectaba con el gran público. Sí, bueno, lo interesante de Dylan cuando hablan del guiño a la nostalgia también es una cuestión interesante porque Dylan no es un mercader de la nostalgia como por ejemplo los Rolling Stones o Paul McCartney que hacen estos shows maravillosos donde uno va a revivir estos tiempos. De hecho la gente que no sigue a Dylan comúnmente va a sus conciertos y se decepciona mucho porque es muy raro que cante las canciones de los años 60, sus canciones, su grande éxito, digamos. Y cuando lo hace, lo hace de forma distinta porque él como músico ha creado este mundo en el cual sus canciones viejas tienen siempre nuevos arreglos, aún si las toca una noche y luego al día siguiente tienen un nuevo arreglo. Entonces para él la canción siempre este ente vivo en constante transformación. Entonces yo no creo que sea un mercader de la nostalgia por ejemplo, pero me parece acertado también el momento en el que se le concede por parte de la Academia Sueca porque ha venido siendo candidato por 10 años y se le concede justo ahora. Es interesante ver, es la primera vez en 23 años que el Premio Nobel de Literatura recae en alguien de Estados Unidos. La última vez fue la escritora Toni Morrison en el 93. Es interesante ver cómo la Academia Sueca le ha entregado y le ha concedido el Premio Nobel precisamente a alguien que fue bandera e ícono de los movimientos civiles estadounidenses en los años 60, de la lucha contra la segregación en los años 60 cuando el país estaba dividido, cuando el país estaba dividido entre los que apoyaban a la guerra de Vietnam y los que la condenaban, entre la segregación, entre todo este tipo de cosas que dividía este país. Hoy hay una amenaza en Estados Unidos que quiere regresar a esos años 60, a ese tipo de políticas. Entonces yo creo que también es un poco una pequeña cachetada al candidato republicano Donald Trump. De hecho, Bob Dylan tiene una canción maravillosa que habla de la paz y de todos los grandes problemas de la humanidad que es Blowing in the Wind. Así es, exactamente. Hablábamos anteriormente de si la música puede ser interpretada como literatura. Esta controversia de la Academia Sueca. ¿Hasta dónde crees que uno puede ser purista? ¿Hasta dónde están los límites? Por ejemplo, hoy también platicaba con Pedro Molina, caricaturista de Confidencial y él decía que el cómic, por ejemplo, también debería ser valorado como literatura. Bueno, el cómic es una cuestión increíble a nivel de historia. Probablemente el novel Alan Moore el próximo año, quién sabe. Dicen que los chistes han sido increíbles. Conste, me encantan los cómics, me encanta Alan Moore. Pero te quería decir con respecto al purismo, creo que de verdad acaba de volver al purismo absoluto porque la literatura comienza con las canciones, comienza con los jugulares. La literatura se cantaba antiguamente en los mercados, en las plazas. La gente se reunía a escuchar a esos jugulares cantar estas historias épicas, estas historias que luego son rescatadas por Homero, por ejemplo. Entonces, de verdad, hoy creo que es un homenaje también a esa tradición largamente perdida. O sea que hoy probablemente los que dicen que esto no es literatura lo que se está premiando, probablemente se está premiando esa tradición que regresa al origen de la literatura misma. Es interesante lo que ha pasado con la Academia. Es decir, el año pasado no premiaron a un escritor de ficción ni a un poeta. Lo que hicieron fue un premio a una periodista. Y una periodista además muy involucrada políticamente, que además había contado todo el desastre de Chernobyl en Ucrania y el involucramiento de las mujeres en las guerras en Rusia. ¿Crees que hay un cambio de tendencia entre los académicos a decir, bueno, debemos abrir más el aparato? Bueno, es que la literatura siempre ha sido libertad. La literatura siempre ha sido cambio. La literatura no puede estar encasillada ni aprisionada a unos grilletes. La literatura es sinónimo de la libertad y la búsqueda de nuevas expresiones siempre bienvenida si es a través de la palabra, si es a través del lenguaje y que despierte todas estas emociones que nos hagan reconocernos como humanos y cambiar nuestro entorno, como dije al principio. Para la gente que nos está viendo y que le interesaría conocer más de Bob Dylan, que posiblemente ha escuchado tal vez alguna de sus canciones más famosas, ¿qué disco le recomendarías o qué canciones le recomendarías? Bueno, podríamos hablar de diferentes canciones de Dylan, por ejemplo. Para recomendar un disco, recomiendo mi favorito que es Blood on the Tracks o Blonde and Blonde de 1966. Pero para ver un poco de las letras, podría decir, si nos encasillamos en el Dylan de protesta, puede ser Masters of War, por ejemplo, una gran canción de protesta. Si nos encasillamos en el Dylan de Desamor, hay una canción que se llama Idiot Wind. Si nos encasillamos en el Dylan cristiano, hay una canción espectacular que se llama Every Grain of Send. Y si nos ponemos en el Dylan de ahorita, les recomiendo los últimos tres discos de estudio, que son una maravilla completa. Y por mi parte, yo los invito a ustedes a que entren al sitio de la revista New, asociada a Confidencial, que es new.com.ni, donde hay una lista de las mejores canciones y también traducciones de las letras de las canciones de Bob Dylan. Muchas gracias, José, por estar hoy con nosotros en el programa. Y a celebrar el Nobel. A celebrarlo, a brindar. Gracias. Gracias.